Hola amigos, qué gusto volverles a ver una vez más, ya hace mucho tiempo que no nos veíamos pero es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Odio Ruano y hoy quiero hablarles sobre cómo poder cambiar de sonido presionando un solo botón. Esta es una pregunta que me han hecho muy, muy, pero muy a menudo y bueno, con todas las ocupaciones que hemos tenido, pero no he tenido mucho tiempo para subir contenido, pero espero poder retomar, poder ayudar a la comunidad y espero que este video les guste. Así que vamos a pasar a la computadora para poder ver qué es lo que estoy haciendo para poder cambiar de sonido presionando un solo botón. Vamos allá. Ok amigos, ya estamos aquí en el ordenador. Lo primero que les voy a mostrar es que ya tengo conectado un controlador midi pequeño que tengo aquí y ya tengo conectado el nano control. Voy a agregar dos canales midi, tengo uno aquí de audio donde estoy grabando la voz. En el canal midi voy a agregar primero un instrument rack. Aquí vamos a meter los instrumentos y los vamos a pilar en cadena para que nosotros podamos cambiarlo mediante las escenas con un solo botón de nano control. Voy a agregar tres instrumentos. Voy a agregar el wait table, analog y operator. Así suenan los tres instrumentos juntos. Lo que voy a hacer para diferenciar el operator del wait table voy a cambiar aquí el tipo de onda, un sol 8. Entonces sería el wait table suena así, el analog así y el operator así, para que los diferenciemos. Bien, después de esto voy a agregar tres escenas. Con estas tres escenas yo voy a controlar cada sonido para que se dispare cada sonido. Agrego una escena dando doble clic en esta sección de los clips y si ustedes se fijan las escenas se crean por defecto en modo loop. Pues yo voy a seleccionar las tres escenas, presionando shift más clic y les voy a quitar el modo loop. Luego de eso en el launch mode, que sería el modo de lanzamiento, yo lo voy a poner en modo gate y en cuantización voy a poner en node. Ok, luego de eso nos venimos al apartado donde tenemos los instrumentos y aquí en este botoncito que dice chain o cadena, si ustedes se fijan tenemos hasta 127 espacios para que nosotros podamos ubicar cada instrumento. Entonces voy a dejar el wait table en la posición 0, el analog lo voy a mover a la posición 1 y el operator lo voy a mover a la posición 2. Ok, me vengo a las escenas, voy a renombrarlas, voy a ponerle instrumento 1. Luego de eso voy a venirme a instrumento 1. Hay varias formas como nosotros podemos desactivar y activar cada instrumento. La forma que yo les voy a enseñar en este caso es la forma de seleccionando las cadenas. Me vengo a este apartado de aquí para ver la vista de ese clip y ustedes se fijan aquí tengo yo el instrument rack que corresponde a este instrument rack, al contenedor de los instrumentos y luego tengo instrument rack, wait table, instrument rack analog, instrument rack operator. Entonces la otra forma que ustedes lo pueden hacer es seleccionar directamente el instrumento que es y aquí dice device on. Entonces aquí vienen ustedes y automatizan el on o el off. O sea, qué acción van a hacer cuando lancen este clip. Ok, pero yo lo voy a hacer por el modo cadenas. Voy a borrar este clip que puse aquí y me voy a venir al instrument rack. Doy clic en la siguiente pestaña que dice chain selector. Aquí vengo y en la posición 0 recuerden que tenemos el wait table. Entonces yo voy a poner un puntito aquí. Y eso quiere decir que cuando yo de play en este clip se va a activar la posición 0 de las cadenas. Así sucesivamente voy a hacer con el instrumento 2. El instrumento 2 va a ir a la cadena 1 y el instrumento 3 a la cadena 2. Ya teniendo esto hecho ya tenemos cómo controlar qué instrumento va a sonar cuando activemos cada uno de estos clips. Pero hay otra configuración que me preguntan mucho que es que cuando yo doy play al botón del nano control automáticamente Ableton salta a la siguiente escena. Entonces esa configuración para tenerla lista hay que irnos a las preferencias de live. Sería command coma o control coma. Y nos vamos al apartado de record, record war o launch. Entonces aquí en el apartado de launch aquí dice seleccionar siguiente escena a lanzar. Nosotros vamos a poner que sí. Aquí lo tengo yo marcado que sí. Seleccionar a lanzar que sí yo lo tengo que sí también. Bueno ya teniendo eso les voy a enseñar cómo yo mapeo los botones. Esto lo he enseñado en otros videos pero hoy lo voy a volver a enseñar. Para mapear estos botones presionamos command M y aquí seleccionamos el parámetro que nosotros queremos controlar. Y aquí presionamos el botón con el que vamos a controlar ese parámetro. En este caso para mí es el botón de play. Aquí voy a presionar. Esta flechita para arriba quiere decir que es para seleccionar escenas hacia arriba y la otra escena hacia abajo. Yo las escenas hacia arriba las selecciono con este. Las escenas hacia abajo con este. Y este cuadrito aquí quiere decir el stop de las escenas. Yo lo paro obviamente con este stop. Selecciono y presiono el botón. Si ustedes se fijan aquí va creando un mapa de todos los controles que yo voy presionando y que está controlando cada botón. También el botón de stop yo lo controlo con este mismo. Pueden seleccionar con un botón varios controles. Ya tenemos eso y para guardar este mapeo que acabamos de hacer presionamos command M. Ahora ya tenemos para movernos con el controlador MIDI. Ahora cuando yo de play para escuchar el instrumento 1 sería así. Si se fijan automáticamente live pasó a la siguiente escena porque es la instrucción que le hemos dado a nosotros en las preferencias. Ahora el otro instrumento como sonaba. Damos play. Ahí está sonando el instrumento 2 que es el analog y el instrumento 3. Aquí pueden ver también en los medidores de esta sección donde tenemos el instrumento rap. Ahí vemos el instrumento 3. El instrumento 1. Y el instrumento 2. Así de sencillo es como yo paso de un sonido a otro. Y eso es todo amigos lo que estoy haciendo. Espero que si tienen ustedes otra forma de cómo poder hacer esto. Les pido que por favor lo dejen en los comentarios para nosotros poder aprender. Recuérdense que aquí estamos aprendiendo todos. Y les pido por favor los que no están suscritos que se suscriban al canal. Por favor dejen un like. Y me siento muy feliz nuevamente de poder estar compartiendo con ustedes. Sin más que decirles amigos nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.